...rellenas. Hola Dani, ¿qué tal? Ana, cariño. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, qué cara tenía de verte. Ay, gracias, cariño mío, ¿qué tal? Hoy muy bien. Encantada de conocerte. Ana Castro de Fuengirola, Málaga. Viene a cocinar, como hemos dicho, patatas de ayer. Unas patatas rellenas. Unas patatas muy especiales. Sí, es una receta bastante original, ¿eh? Pues venga, ingredientes. Vamos a ver los ingredientes que nos hacen falta. Ingredientes. Mira, por aquí tenemos las patatas. Unas patatas que me ha dicho que sean grandecitas, ¿no? Sí. Que no sean chicas. Una lechuguita que le vamos a poner de acompañamiento. De acompañamiento. Por aquí hay pan rallado, tenemos huevos, un poquito de perejil. Perejil, ajo picadito, unos tomatitos también para la ensaladita. Tomatitos, el huevo. Un huevo, eso para el relleno, pimienta, sal y el aceite de oliva virgen, ¿no? Eso mismo, exactamente. Esto es lo que nos hace falta, nada más que esto. Nada más que eso. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vamos allá, vamos a repasar los ingredientes. Cinco patatas, como dice Ana, de gran tamaño, ¿eh? Un cuartito de carne de cerdo, tres huevos, cuatro ajos, pan rallado, lechuga, perejil, aceite de oliva virgen extra, pimienta molida y sal. Y ahora vamos allá a una cosa. ¿Cómo empezamos? ¿Qué es lo primero que vais a hacer? Primero la patata. La patata. ¿Qué se hace con ella? Se pela. Sin peladita, ¿no? Sin peladita. Siete que yo cuando me dijeron patatas rellenas pensaba en las patatas rellenas. Que un día la hicimos aquí, la hiciste tú, que Alba la hace en mi casa y que nos gusta mucho. ¿Ves tú? Yo sabía mucho. Yo sabía que tú las tenías que conocer. No, no, pero estas no. Lo que pasa es que me faltaba que conocer las tuyas. Ay, vaya por Dios. Ay, vaya por Dios. Yo pensaba que eran estas, fíjate tú. Pero para eso estás tú hoy aquí. Mi Ana, ¿de dónde has sacado esta receta, mi Ana? Yo la he sacado de Bojalance. Ajá. Tú sigue, yo limpio, yo limpio, tú sigue. La especialidad de un bar que había allí antiguamente. Sí. De Siete Puertas. Ajá, mira. Había allí un buen restaurante y tú las aprendiste allí, ¿no? Sí. Ten cuidado, ten cuidado que el cuchillo al no ser tuyo no lo conoce y siempre da un poquillo de cosa. No pasa nada. Bueno. Tiene, 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 se le ve que tiene manejo, ¿eh? Tiene bastante manejo. Pues tú sabes que Ana también cocina muy bien el arroz. No, sí, sí, yo tengo varios platos y los pimientos rellenos de arroz. Al horno, sí, esto sí. Pero es que a mí me han contado que es que tú cuando haces patatas rellenas, señoras y señores, ella no tiene límite. Yo no tengo límite ninguno. Yo me pongo a hacer patatas. Y no para. Y estoy haciendo patatas. 82 patatas hizo el otro día. 82 patatas rellenas. Y 82 flamenquines. Y 80... ¡Viva ella! ¡Anda que no! Sí, señor. Sí, señor. Está un pelín frío. Vamos a darle por aquí. Un poquillo frío, pues dale un poquillo. Venga, vamos a darle por aquí. Entonces, tú lo que haces es el aceite, buen aceite, bien, abundante, que no sea una cosa que le enseñe el aceite a la papa, no. No, 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 abundante. Exactamente. Y tienen que ser de ese tamañito, ¿verdad? Que no son las patatas así a lo pobre como muy fininas que se pierden, ¿no? Que tienen que tener su tamañito. De acuerdo. Muy bien. Y dices que lo aprendiste en ese restaurante, pero que luego tienes, como viene indicado Dani, unas especialidades extraordinarias que se vuelvan locos tus hijos. Bueno, viene de todo. Le gusta a todo el mundo. Cuando yo pongo patatas, todo el mundo se vuelve locos así. Sí, ¿no? Sí. Tú eres muy torera. Yo, un poquito, un poquito. ¡Madre de torero! ¡Fernando Cámara! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Fernando es su hijo! Un torero muy bueno con un pellizco y una autenticidad que a mí me ha gustado mucho a mí siempre. Fíjate la madre. Ven, que te besé otra vez. ¡Vaya, vaya! La madre de Fernando Cámara. ¡Qué alegría! Y entonces, y sois, perteneceis a la peña taurina, ¿no? Porque tu hijo ahora es profesor de la escuela taurina de Málaga, ¿no? Sí. Sí. ¿Y vosotros perteneceis? Sí, sí sale, sí sale. Sí sale. Mira. Pues yo no. Es profesor de la escuela taurina de Málaga. Estupendamente. Y hasta ahora, hasta la presente, yo creo que la escuela de Andalucía que más toreros está dando. De España, de España. Bueno, y ahí está su hijo. De España. Bien, bien. ¿Y qué estás haciendo con la carne? Y ahora seguimos con Fernando. Esto es el alinguito, ¿no? Del relleno. Esto es el alingu. Has picado la carne de cerdo. La carne, el ajo y el peregrino. Y la pimienta. El peregrino, un poquito de sal y pimienta, ¿no? La pimienta. Vamos a ver por aquí. Y la sal. Ahora se le echa una poquita de sal. Un poquillo de sal. La he echado al huevo, ¿no? Sí. Esto es como una albóndiga, el relleno, como una especie de albóndiga. Eso. Que me gusta a mí ver ella, su manilla. Ahora se... Rin, 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 ¿cómo le da? Al trantrán, al trantrán. ¿Qué, ahora qué, hija? Pues ahora se coge la patata cuando se... Que ya mismo esto ya va a estar bien. Porque no se tienen que freír del todo. No, no, no. Tienen que quedar pochaditas. Tienen que quedar pochaditas. Vale. Estén tiernecitas. Pues Irma, la primera parte casi que la tenemos. Si tú quieres ir haciendo un repaso... Venga, pues voy a hacer un repaso el primer cañón. ¿Te parece bien? Mira, pelar las patatas. Cortarlas en rodajas y pocharlas en aceite bien caliente, que es lo que está haciendo, que ya están casi casi. Picar la carne por otro lado, junto al ajo, al perejil y mezclarlo todo. Añadir a la mezcla un huevo y la pimienta molida, pues al gusto. Ya sabes tú, Dani, no tiene fin. Él le echa pimienta. Eh, pero que esta receta no es mía. No, pero que digo, que a ti te gusta echarle que se note la pimienta, hijo. A mí me gusta. A ti te gusta, me parece muy bien. ¿Qué quieres? Más flojito, porque ahora se puede quemar. Más flojito, venga. ¿Te parece al 8? ¿Lo hago al 8? Venga, fenomenal. Bueno. Esto para que no me queme. Eso es. Lo de los pimientos también, ¿cómo es ese plato? ¿Es pimiento relleno de arroz? El pimiento es de esos de rojo. Sí, sí, los pimientos de azar, rojos. Que sean gorditos. Jesús, anda, Antoñito, ¿dónde estaría anoche? ¿Qué tal ha catarrado? Es que esto hay que esperar que se... Esto hay que esperar que se... Jesús, y el otro también. Mira, a ver, y compraron una moquera, de verdad que está ahí. Pero como estamos aquí, que hay tan poco tiempo... Se está quemando, ¿eh? Oye, eso de poco tiempo lo dirás tú, porque se empieza la 10, se acaba la 1 y pico. Aquí tenemos todo el tiempo que queramos, pero hay que repartir. Lo que hemos hecho es las patatas. Mira, las patatas, vamos, ella se ha traído ya una hecha, ¿eh? Que si quieres estas, como están ya más sentaditas, se van a freír casi mejor, porque es mejor que repose, me ha dicho ella un poquito. Habéis cogido una patata, el relleno dentro y otra patata. Sí, y ella se ha puesto un poquito de pan rallado en la mano. Porque quemaba, ¿eh? Para lo quemarse. Eso, ya. Que las patatas se dejan enfriar. Que se dejan enfriar aquí, como estamos... Y quedan como compactos, que no se te va una cosa por un lado, porque ¿cuál es el secreto según tú? El huevo crudo que se le pone dentro, es lo que le hace, que se le pega. Claro, y lo que pasa es que el aceitito, como bien dice ella, el aceite hace que se pegue con el pan rallado y se quedan. Ah, ya, ya, ya. Vale, vale, de acuerdo. Vale, perfecto. Y así se fríen y ella se hizo ochenta y tantas. Y ochenta y tantos flamenquines, en una sentada. Me ha dicho que ella también las congela. O sea, que se pueden tener... Esto se puede congelar, ¿eh? ...medio emparradita y congelada. Ah, no fritas. No, no, no. Así como están. Las congela y tú vas sacando y vas haciendo eso. Al tiempo de freírla se ha hecho. Ah, vale. El aceite bien calentito, ¿no? Regula para que se... Para que se haga la carne por dentro. Tienes razón, tienes razón. Que se doren y que se hagan a su amor poquito a poco. Eso. Tienes razón, sí. Y qué guapa ella, de verdad. Con esa energía, sus hijos todos tan contentos. ¡Viva! Ahí en la peña taurina, que le den la oreja. Pero qué lástima, qué lástima. Ya no... ¿Qué lástima qué? Que volvió y tuvo un percance muy grande y ya no pudo... Bueno, pero el tema es que ahora es muy buen profesor. Eso sí. Que está enseñando a muchos chavales y que es un hombre... Yo estoy muy orgullosa. Buena persona, buen corazón. Yo estoy muy orgullosa de él. Claro que sí. Pero muy orgullosa. Claro que sí, cariño. Pero no lo sabe nadie. Y además que es muy buena persona y también muy buen cocinero. Ah, sí. Fernando cocina bien. Sí. Anda, que no lo sabe. Ella aprende mucho de su hijo también. Yo aprendo mucho de él. No me lo diga. ¿Y al niño qué es lo que mejor se le da? Uy, el arroz te hace un arroz que te muere. Anda. Se le llena la boca cuando habla del hijo. Es que... Es que, hombre, es que Fernando además que es buena persona. Es que se le vea además. Tienes todas las razones. Bueno, pues ahí esto está friendo. Si quieres puedes hacer el repaso. Del segundo cartón, ¿verdad? Pues voy a hallar. Sacar las patatas. Escurrirlas. Colocar la carne alineada sobre una y cubrirla con otra. Batir dos huevos. Emborrizar la patata con un pan rallado, con el huevo batido y luego después se van friendo poco a poco. Como ha dicho Ana, puedes congelar si quieres una vez hechas ya que están pasados por el huevo y el pan rallado y todo esto. Y si no, pues directamente la hace. Que tiene ochenta y tantas personas. Pues ochenta y tantas patatas. Y solo me lo quieras. Mira qué plate tan bonito ha puesto aquí, Dani. Mira. A ti te caen gracias, Ana. A mí sí. A mí me ha caído muy bien. A mí me pone el flautín de Meli este y me dice, chupa de ahí del filillo. Oye, y cuando lo hagamos ahí verás qué buena. Seguro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto lo vamos a ir sacando, ¿no? Sí. Ya se va a ir. Ya ha puesto unos tomatillos chérricas abiertos, ¿no? Como florecillas, ¿no? Lo sacamos aquí, ¿no? En un papel. Aquí, aquí. Para que suelten el aceite sobrante. Esto tiene una pinta. Oye, una pinta tiene y dos. Y dos, pero dejo mío. Claro, tiene su cosa. Ella la tiene ahí en tiempo en aceite. Sí. Claro, porque tened en cuenta que la carne está cruda. La carne es de dentro, entonces se tiene que hacer. Se tiene que hacer, que si no se queda cruda. Se tiene que hacer. Claro, claro. Y esto ya está terminado, ¿no? Eso ya está terminado. Venga, lo ponemos por aquí, así. Ahí, ahí, ahí. Ella va a fristar. Ella sigue exactamente como tiene que ser. Yo hasta que me diga. Ella ha venido y dice, hasta que me diga, y yo sigo echando el aceite. Me parece muy bien, así. Sí, claro. Un poquito de aceite por aquí. Dani está aliñando el adorne. Y creo que hasta tienes hoy una llamada. Hoy tienes una llamada de nuestra calle. Hoy pregunta a la calle. A ver qué pasa con el frío que hace. Vamos a ver. ¿El sal o el aceite? ¿Qué tengo que hacer? Ah, y en la ensalada que se echa antes. Eso es una cosa. Cada uno, ¿no? Yo prefiero lo primero echarle el aceite y lo último echarle la sal. Yo lo hago así. Pero hay gente que no, que dice que primero hay que echarle la sal. Yo echo el vinagre, el aceite y la sal. Así lo hago yo. Ay, enhorabuena. Así lo hago yo. Así lo hago yo porque yo la teoría que tengo es que si le echan la sal, al echarle el aceite, la sal se va. Claro, claro. Lo suyo es que al final se quede la sal por encima y el aceite se mezcle bien. Esa es mi teoría, pero bueno. Bueno, pero está bien, hombre. El día para todos. Él te ha llamado y quería que tú se lo dijeras. El plato precioso, yo creo que le vas a poner algún mantelito en la cosa o como, sí. Sí, ahí hay uno, ese mismo, ese negro, sí. Ese mismo, es el que hemos elegido. Vale, perfecto. Pues aquí queda. Ana, ponlo por allí, por el mantelito, mientras que se fríe. Perfecto. Y el plato, bien rico. Y nuestra Ana, si otro día se trae Fernando y hacen el arroz, pues están contentos. Claro, o el potaje, en fin, hace muchas cosas. Igualmente. Guapa. Tú no sabes la alegría que me ha dado de verte. Gracias. Que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Es desde que yo estuve aquí la otra vez. Eso es. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Vale, a ti. Recuerda, y el lunes. Y el lunes. Buen fin de semana, guapo. Igualmente, guapa. Gracias, hijo. Bueno, Ana, pues el lunes sigue por ahí, sigue por ahí. El lunes... ¡Suscríbete al canal! Gracias.